Son las 6 de la mañana, 17 minutos, pero también hablamos con el Secretario de Educación Departamental, Marcelo Guerrero, que nos da a conocer o nos entrega un balance sobre esta mesa de trabajo que duró dos días prácticamente, con los implicados en la protesta, estudiantes, líderes sociales, diferentes asociaciones de padres de familia, y dice que ya está la solución. Primero, viene la Ministra de Educación Arauca, van a participar allí los que participaron en esta mesa de trabajo. Segundo, hoy se adjudica el contrato de transporte escolar y que a más tardar el día 23 ya se inicia con la prestación del servicio. Y no entienden por qué continúan con los bloqueos en las vías, si ya hay una solución, si son pocos días que hacen falta para empezar a prestar este servicio. Marcelo Guerrero, Secretario de Educación Departamental de Arauca. Bueno, fue un encuentro preliminar que se adelantó con miras a la visita que el próximo sábado realizará la Ministra de Educación en el Departamento de Arauca, más exactamente en el municipio capital, en donde se trataron algunos temas relacionados con transporte escolar, alimentación escolar, planta docente, aseadoras, servicio de vigilantes, que en este momento nosotros expusimos las necesidades y la realidad fiscal del departamento y hasta dónde podemos nosotros abarcar con los servicios que como entidad territorial certificada podemos brindar y podemos garantizar. También se les puso a la comunidad, que sería importante, en el marco de la visita de la señora Ministra, poder evidenciar ese tipo de necesidades, poder evidenciar tanto por parte de la comunidad y desde luego por parte de la administración departamental, la situación fiscal del departamento para que podamos honrar esfuerzos y en virtud de ello poderle solicitar al Gobierno Nacional para que concurra con recursos y así poder garantizar estos servicios que son necesarios para la prestación del servicio educativo. Secretario, pues todo el mundo pregunta, ¿se levanta la protesta o no? ¿O qué dicen los líderes? Una vez finalizada la reunión, le solicitamos respetuosamente a través del señor gobernador a los líderes y voceros de la protesta a nivel departamental, pues que teniendo en cuenta que ya la ministra concertó o confirmó mejor su presencia en el municipio de Arauca el próximo sábado, pues que se diera un lapso para que en el marco de esa visita se llegaran a acuerdos importantes y poderle hacer seguimiento a los mismos y que como consecuencia de ello, respetuosamente, teniendo en cuenta la voluntad del ministerio como la voluntad del gobierno departamental, se levantaran las protestas y pues dar un margen de espera mientras llega la ministra porque es una de las peticiones que tiene el grupo o los voceros de la protesta. Digamos que esa primera petición de instalar la mesa se va a dar teniendo en cuenta que la ministra va a hacer presencia. Entonces esperamos una respuesta positiva por parte del comité organizador y del grupo organizador de las protestas para que podamos a partir de mañana tener despejadas las vías. Secretario, ¿tema en específico de trasladar con la ministra? ¿Solo transporte o...? No, transporte escolar se va a tratar, sin embargo, volvemos a insistir. El departamento de Arauca ya tiene un proceso, que está en proceso de contratación y selección del contratista y aspiramos que el próximo 12 de mayo se adjudique y el próximo 23 de mayo, una vez se suscriba, perfeccione, legalice el contrato y se haga el proceso de socialización, inicie la ejecución del proyecto de transporte escolar. Sin embargo, con miras a futuros calendarios y futuras vigencias escolares, vamos a tratar el tema para ver cómo se garantiza la prestación de esta estrategia sin que haya una interrupción de la misma. Eso por un lado. Por otro lado, se van a tratar asuntos relacionados con PAE, pero garantizándole el 100% de acceso a todos los estudiantes del sistema educativo oficial. Vamos a hablar de planta docente, ampliación de la planta de funcionarios administrativos que hace muchos años está estancada y también temas relacionados con servicios de aseo y vigilancia que son importantes para la prestación del servicio educativo. Marcelo Guerrero, secretario de Educación Departamental, pues dándonos un balance sobre los puntos acordados en esta mesa de trabajo que se realizó en días pasados con los implicados en la protesta, voceros de los estudiantes, de padres de familia, asociaciones de padres de familia y también algunas organizaciones o juntas de acción comunal.